Técnicas básicas Existen técnicas básicas que se realizan a menudo al cuidar a un recién nacido. Nos proporcionan información valiosa para comprender el estado de salud de un bebé pequeño y deben realizarse de manera correcta. Este video repasará las técnicas básicas para tomar la temperatura, contar la respiración y pesar al bebé. Primero lávese las manos. Luego, limpie el termómetro y el estetoscopio con antiséptico. Así se toma la temperatura del bebé. Si no tiene un termómetro, compare la temperatura del tronco del bebé con su propia temperatura usando el dorso de sus manos. Luego toque los pies del bebé. La temperatura del bebé debería ser similar a la suya. Como guía general, si los pies del bebé están tibios, el bebé está tibio. Si los pies están fríos y el tronco está tibio, el bebé tiene frío y hay que abrigarlo de inmediato. Si los pies y el tronco están fríos, el bebé tiene mucho frío e incluso podría estar bastante enfermo, por lo que requiere abrigo y atención inmediatos. Para tomar la temperatura con un termómetro, sacúdalo hasta que esté por debajo de los 35 grados centígrados. En regiones muy cálidas, el termómetro marcará una temperatura más alta que una fiebre si no se lo sacude previamente. Colóquelo bajo el brazo del bebé y sujétele el brazo contra el cuerpo. Lea el número en la parte superior de la línea. Algunos termómetros deben girarse para poder ver la línea. Para usar un termómetro digital, enciéndalo y colóquelo bajo el brazo. Cuando escuche el sonido, lea la temperatura que aparece en la pequeña pantalla. El rango normal de temperatura fluctúa entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Si la temperatura está encima de los 37.5 grados, significa que el bebé está demasiado caliente. Y si está debajo de los 36.5 grados, el bebé está demasiado frío. Así se cuentan las respiraciones del bebé. La respiración de los recién nacidos es abdominal. Una forma de contar es sentir la elevación de las inspiraciones con su mano en el abdomen. O se puede observar la cantidad de elevaciones y contarlas. Tenga un reloj a la vista. Cuente la cantidad de veces que el abdomen se eleva en un minuto. Es importante contar las inspiraciones durante un minuto completo, porque la respiración del bebé es naturalmente irregular. Es posible que el bebé deje de respirar por unos segundos y que luego respire rápido. Cuente las respiraciones cuando el bebé está en reposo y tranquilo. La frecuencia normal es de 30 a 60 respiraciones por minuto. Si cuenta más de 60 respiraciones, vuelva a contar para ver si la respiración rápida persiste. Si el bebé respira más de 60 veces por minuto en el segundo recuento, significa que está respirando muy rápido y que necesitará atención especial. Así se mide el peso del bebé. Es importante medir el peso con precisión para calcular la dosis de medicamentos y para hacer un seguimiento del peso del bebé. Sin embargo, también es importante mantener abrigado al bebé mientras lo pesa. Se hace así. Primero coloque la manta del bebé en la bandeja de la balanza. Ponga la balanza en cero para incluir el peso de la manta con la que envolverá al bebé. Desviste el bebé completamente. Envuélvalo bien en la manta para mantenerlo abrigado y reducir sus movimientos. Colóquelo en la balanza, pero solo tome la medición cuando el bebé y la bandeja estén quietos. Registre el peso. El peso normal al nacer fluctúa entre los 2.5 y 4 kilogramos. El peso bajo al nacer es por debajo de 2.5 kilogramos y el peso muy bajo al nacer es por debajo de 1.5 kilogramos. Los bebés con peso bajo al nacer necesitan cuidados especiales y posiblemente la derivación o remisión a un centro de nivel superior. Recuerde, sacuda el termómetro antes de usarlo. Ponga la balanza en cero incluyendo la manta del bebé. Cuente la respiración durante un minuto completo. Metàl Walla Cada respiración durante un minuto completo. Derecha el peso de las Certainly Cur Major. Cabe la respiración durante un minuto completo. Pentribución Fresca Insurance. Cabe la respiración durante un minuto completo.